Grand Londres, Reino Unido, 1956. Un pequeño niño, Jimmy Page, obtiene su primera guitarra a los 12 años, apasionándose con ella. Aunque tomó algunas clases, es considerado un autodidacta. Entre sus primeras influencias destacaba Scotty Moore y James Burton, ambos guitarristas de rockabilly, y que habían tocado con Elvis Presley. Y a sus 13 años apareció por primera vez en la televisión en un programa de jóvenes talentos, donde llamó mucho la atención. Además, la afición de Page por la guitarra era tan grande que solía llevar su instrumento al colegio, siendo confiscado la mayoría de las veces. Y si eres un amante de la guitarra, estoy seguro que también lo has hecho. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Aunque estaba interesado por las ciencias, dejó sus estudios para comenzar su carrera musical y después de varios intentos, entró a formar parte de una banda de rock, The Crusaders, el cual después de dos años tuvo que dejar de ser parte, ya que se enfermó de mononucleosis. Cuando se recuperó, Page improvisaba a menudo en el Market Club de Londres, con guitarristas como Jeff Beck, a quien conocía desde los 11 años, y el legendario Eric Clapton. Page alcanzó poco a poco la fama como músico de sesión. Fue el guitarrista preferido del productor Shel Talmy. Page trabajaba con grupos como The Rolling Stones, The Hood, The Kicks y todo gracias a los encargos que Talmy recibía. En 1965, Page entró como productor en el sello Unmediate Record, gracias al manager de los Rolling Stones, Andrew Luke Oldman. De aquí en adelante, Page colaboraría con muchos músicos de rock de la época. Aunque Page grabó temas con varios músicos, muchas de estas solo se pueden encontrar por medio de buclex editadas junto a canciones inéditas de Led Zeppelin. Un tiempo después, recibiría una invitación para formar parte de la banda The Jarbirds, por donde ya habían pasado amigos suyos como Eric Clapton y Jeff Beck. Así que Page aceptó, pero formó parte cuando la banda ya se estaba separando, así que no duraría mucho. El 16 de mayo de 1966, el baterista Kid Moon, el bajista John Paul Jones, el tecladista Nicky Hopkins, Beck y Page grabaron el tema Beck Bolero en los estudios de IBC de Londres. Esta experiencia le dio a Page la idea de formar un supergrupo con Beck, junto con la base rítmica de The Who, John Ed Weasley en el bajo y Kid Moon en la batería. Aunque le faltaba un vocalista estable y los problemas contractuales congelaron el proyecto, así que continuó con la banda The Jarbirds hasta 1968, donde fue su disolución. Así que Page quería realizar los conciertos pendientes que aún tenía la banda en Escandinavia, así que quiso reclutar al vocalista Terry Ruiz, pero estaba en otros proyectos, así que lo recomendó un joven cantante de Birmingham, Robert Plant. Y mediante Plant conocieron al baterista John Bonham, que era amigo de Robert, y también llamaron al bajista y tecladista John Paul Jones, que era amigo de Page, cuando los dos eran músicos de sesión. Y así formaron un nuevo grupo, que Page nombró como The New York Birds, pero que sería poco después renombrado como Led Zeppelin. Page adoptó ese nombre por un chiste que había contado a Moon en la sesión de grabación de Beck Bolero, en el que decía que la banda caería como un Zeppelin de plomo. Lo primero que hicieron fue ensayar un blues normal de 12 compases, en ese momento se vio la química que había entre los cuatro miembros, y así comenzó la historia de Led Zeppelin. La mítica banda que vivió a tope lo que es el rockstar, rompiendo récord en asistencias de público en sus conciertos y álbumes en ventas. Pasando por su descontrolada historia de excesos, destruyendo habitaciones de hotel y los mitos por el ocultismo, hasta su declive. Así que es hora de subir del volumen a tus audífonos y altavoces, que hoy, en las historias del rock, te traemos... La historia de Led Zeppelin. Para este video, resultaré los álbumes más importantes de la banda, todo lo más resumido posible. Si tienes más datos sobre la banda, recuerda ponerlo en los comentarios. Y si ya estás por allí, recuerda suscribirte al canal y activar la campanilla. Y si quieres más contenido rock, síguenos en nuestras redes sociales. Lanzamos datos de bandas a diario, así que no se lo pierda. Los enlaces estarán en la descripción de esta influyente y legendaria historia. Así que sin nada más que decir, lánzame esa potente intro. Ya consolidados como Led Zeppelin, Peter Grant, manager de la banda, otorgó al grupo 200 mil dólares. A cambio de producirle su primer álbum, tal suma de dinero provenía del sello Atlantis Récord. Estaban desesperados por firmarlos, ya que notaron la potencia que tenía la banda. Y lanzaron su primer disco el 12 de enero de 1969, bajo el nombre de Led Zeppelin. Fue grabado en apenas una semana. Grabado, mezclado y editado. En los estudios Olympic de Londres, empleando apenas 30 horas de estudio. Y casi 5 horas de ensayo. El disco estaba impregnado con estilos musicales que definirían a la banda. Como el rock and roll y una función de blues. Con riff virtuosos, folk e incluso influencias de la costa oeste americana. El álbum tuvo un éxito inmenso en críticas y público. Sobre todo en Estados Unidos. La prensa calificó al álbum como heavy metal. Algo que la banda no estaba de acuerdo. Robert Plant declaró que... Es injusto calificar a la banda como heavy metal. Ya que un tercio de nuestra música es acústica. El éxito de la banda fue muy rápida. Lugar donde se presentaban, lugar que se llenaba. Ya que sus presentaciones se consideraban legendarias. Por la vibra que transmitían. Y muchos alegan que la banda tenía una característica peculiar. La cual era la improvisación de sus temas. Alcanzó así territorios inexplorados. La versatilidad de la banda dejaba pasmado al público. Más aún, el arco de violín que usaba Paige en el tema Days Unconfused. Era considerado algo de otro mundo. El éxito de la banda era impresionante. Así que aprovecharon para capitalizar su momento. Y se las arreglaron para terminar las giras en Europa y América. Y grabar su segundo trabajo. Bajo el nombre de Led Zeppelin II. Este álbum consagró definitivamente. Llegando al número uno en las listas británicas y estadounidenses. Desafiando a The Beatles. Destronando a A.V. Roth. El cual había permanecido 11 semanas en el número uno. Y en esos tiempos no había banda que superara a The Beatles. Pero llegó Led Zeppelin y la historia cambió. Y se mantuvo en el número uno por 7 semanas consecutivas. Temas como Howlard Love y Heartbreaker. Lograron poner en boca de todos el nombre de la banda. Como apoyo al disco. Led Zeppelin dio un par de giras más por Estados Unidos. Cada vez ante una audiencia más grande. Debido al aumento de popularidad que supuso la publicación del segundo álbum del grupo. Alargando los conciertos durante más de 3 horas. Ya en 1970. Page y Plant se retiraron a una granja para descansar de las giras. Y de todo el éxito que habían alcanzado con su segundo disco. Y trabajaron en algunas canciones. Muy influidas por la atmósfera del campo. Posteriormente grabaron el material a medias entre Hedley Grange y una mansión en Hampshire. Y se lanzaron a grabar su siguiente trabajo. Este álbum añadía acústica y elementos del folk rock al repertorio de la banda. Lo cual cautivó a los seguidores del rock progresivo. Pero los detractores embistieron contra el álbum calificándola de ruidosa. Mientras el material acústico fue tachado de pálida imitación de la música de Crosby. En su lanzamiento el 5 de octubre de 1970. La revista Rolling Stone había dado duras críticas al álbum. Estas no se pueden encontrar en los archivos. Porque fueron eliminadas. Dado que el LP representa en la actualidad. Uno de los mejores trabajos de la banda. Con composiciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos. Como Immigrant Zone. Pero las críticas fueron muy duras en su momento. Como que solo eran unos músicos famosos. Y acusaron al grupo de ser un montaje comercial. Cambiado viejo. Antes amabas la música. He dicho largo. Y la banda lo tomó muy en serio. Sobre todo Paige. Así que comenzaron a trabajar en su siguiente álbum. Ya que había muchas bocas que callar. Así que volvieron a la casa de campo de Hedley Grange. Robert Plant leía un libro de historias celtas. Y Paige tenía una grabación de fragmentos de unos acordes. Así que inspirados. Robert se sentó junto al fuego. Y compuso las primeras letras de la legendaria Starway to Heaven. Lo que sucedería después. Formaría parte de la historia del rock para siempre. El resultado superó las expectativas. Para muchos fans. Y para parte de la crítica. El álbum es el mejor disco de Led Zeppelin. Y fue publicado el 8 de noviembre de 1971. Automáticamente se llamó Led Zeppelin volumen 4. Aunque este disco no tenía nombre. Solo se podía ver a un anciano cargando leña. Y en el vinilo se encuentran cuatro extraños símbolos. De los cuales cada símbolo identificaba a cada miembro de la banda. John Paul John confiesa. Jimmy tuvo la idea de dejar el disco sin título. De utilizar solo cuatro símbolos. Me enseñó un libro que tenía. Llamado The Book of Science. De Rudolf Koch. Y me dijo que todos debíamos elegir un símbolo del libro que nos representase. Bonzo y yo así lo hicimos. Y no fue hasta bastante más tarde que descubrimos que Jimmy y Robert. Habían hecho diseñar por su cuenta sus propios símbolos. Realmente típico. Con respecto al significado. El símbolo de Jimmy Page. Se desconoce exactamente lo que el símbolo significa. Ya que el propio Jimmy se ha negado a revelarlo. Lo cual su significado sigue siendo un misterio. Y es conocido solo por el propio Jimmy Page. El símbolo de John Paul John simboliza el cuerpo, la mente y el alma. El símbolo de John Bonham es el símbolo temprano de la trinidad. Cada círculo tiene su propio centro. Lo cual está completo en sí mismo. El símbolo de Robert Plant es la pluma perteneciente al dios egipcio Matt. Dios de la justicia. A partir de este punto vincularían a la banda con el esoterismo. Sobre todo a Jimmy Page. Por su fanatismo hacia el ocultista Aleister Crowley. Al punto de comprar propiedades y objetos que pertenecieron al ocultista. El álbum estuvo repleto de grandes temas como Rock and Roll y Black Dog. Y claro, la legendaria Starway to Heaven. Contaban con una brillante estrategia de ventas. La cual se trataba de no lanzar sencillos. Así, los seguidores de la banda comprarían el álbum completo. Solo por escuchar un tema. Y así prestarían más atención a la música de Led Zeppelin. Y les funcionaba muy bien. El resultado fue que este álbum hasta la fecha. Ha vendido más de 23 millones de copias en Estados Unidos. Convirtiéndose en el cuarto álbum más vendido de la historia. El disco vino acompañado de un ligero cambio de imagen de los integrantes del grupo. Quienes comenzaron a vestir vistosas ropas. Y extravagantes collares y joyas al estilo de las grandes estrellas de la época. Es también durante esta época cuando se popularizó los excesos de Led Zeppelin. Con las sustancias y el frutifantástico. El delicioso pues. Una de las cosas extravagantes que solían hacer. Era alquilar la planta entera de los hoteles. Mientras ellos se encontraban hospedados. Y solían botar dos televisores por las ventanas durante las giras. En una ocasión según contó el road manager Richard Cole. Los integrantes de Led Zeppelin organizaron un frutifantástico grupal en un hotel de Siakos. Con una preciosa groupie pelirroja y Sabens. Llamada Jackie. Quien acabó atada en la cama. Jimmy Page, John Bonham, Robert Plant y John Paul Jones. Le dieron placer a la joven con una pequeña cría de tiburón. ¿Qué? ¿Qué? La banda daba mucho de qué hablar en su momento. Pero en la época era común el mito de no hacer lo normal. Como no dar entrevistas ni en la radio ni en la TV. Misma estrategia que aplicaba Pink Floyd. Sí, los escándalos sexuales marcaron al grupo. Y también lo hizo la... Cocaína. Todos quedaron atrapados en la... Cocaína. Según contó Mick Jagger habían tres clases. Una para los invitados y groupies. Otra para los miembros del grupo. Y una tercera muy especial reservada para Jimmy Page. En fin. Cocaína. A mediados del 72 graban su siguiente trabajo. Que sería lanzado el 28 de marzo de 1973. Houses of the Holy. Presentaría el primer álbum pronunciable de la banda. Y además también rompería con esa fuerte vena de blues que caracterizaba a la banda. En sus álbumes anteriores abriéndose a otros estilos como el reggae o el soul. Como siempre el álbum causó controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas. La canción Houses of the Holy fue grabada inicialmente para incluirse en el álbum homónimo. Aunque finalmente apareció en su siguiente trabajo. La portada del álbum también fue un poco mediática en su época. Ya que se le ve a unos infantes así como llegaron al mundo. Subiendo un lugar empedrado. Está de más decir que fue prohibido en algunos países. Especialmente en España. La gira de presentación del disco fue multitudinaria. La banda estaba pasando por su mejor momento. El concierto épico de la banda se dio ese mismo año en el Madison Square Garden. Considerado un concierto perfecto por la pureza con la que cada miembro de Led Zeppelin ejecutó su instrumento. Es perfecto porque establece el punto más maduro de la banda. Cuando todos pensaban que el rock ya no daba para más. Llegó Led Zeppelin en este concierto y demostró todo lo contrario. Se podía ver a Bonzo convertirse poco a poco en un dios de la batería. Luego y para sentirse más cómodos al momento de grabar. Led Zeppelin creó en 1974 su propio sello discográfico. Es One Song. Aunque dependiendo todavía de su compañía discográfica Atlantic Record. Pero a partir de ese momento la banda comenzó a grabar sus temas bajo su propio sello. Entre 1973 y 1974 la banda se tomó un descanso de su frenética combinación de grabaciones y espectaculares giras. Dedicándose a realizar colaboraciones, componer canciones y otros muchos asuntos no tan relacionados con la música. El 24 de febrero de 1975 lanzan su sexto álbum de estudio bajo su propio sello. Physical Graffiti es considerado uno de los mejores álbumes de Led Zeppelin. Con una lista de 15 temas que va desde Hard Rock y Rock Orquestal con influencias orientales como Kashmir. Y pasando por el Rock Progresivo con un poco de tintes de Funk mezclando el Rock and Roll acústico y Blues Rock. En resumen este álbum está lleno de muchos matices y mezclas. Subrayada por el hecho que contiene las grabaciones de estudio más largas y más cortas de Led Zeppelin. Y My Time of Dying que llega a los 11 minutos y 5 segundos. Y From You're Out con un mínimo de 2 minutos y 6 segundos de duración. En resumen este álbum nos trajo muchas sorpresas. En especial el tema Kashmir. De la que Robert Plant dijo que era la canción definitiva de Led Zeppelin. Considerado el segundo himno de la banda. En 1975 Led Zeppelin fue prácticamente coronada como una de las mejores bandas de rock de la historia. Ya sea en crítica o por su actuación en el escenario. La banda vivía a tope la responsabilidad que era ser parte de Led Zeppelin. A un ritmo de trabajo acelerado. Pero todo fue interrumpido cuando en el verano de ese mismo año. Robert Plant sufrió un grave accidente automovilístico en las islas griegas de Rodas. Dejando a su mujer Mauren al borde de la muerte. Presentando fracturas en el cráneo. Y Robert tenía lesiones importantes. Una de ellas fue en el tobillo. Que no lo dejó subir a un escenario durante 2 años. En este punto Robert se dio cuenta de la fragilidad de la vida humana. Para aprovechar el tiempo la banda comenzó a grabar su siguiente trabajo de estudio. El álbum Presence. Caracterizado por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado. Y marcado por el estado de recuperación de Robert. Ya que llegaba a grabar en silla de ruedas o en muletas. El álbum fue publicado el 31 de marzo de 1976. Y fue recibido entre diversas críticas por su sonido más suave y lento. Aunque Page siempre dijo que este es su disco preferido. El arte del disco llegó acompañado con un peculiar objeto. Y la verdad así se llama. El Objeto. El cual representa la fuerza y la presencia de Led Zeppelin. Alegando que su música era tan poderosa que no necesitaba estar en la portada. Y luego editarían su primer disco en vivo. The Song Remains The Same. Para la banda sonora de largometraje de la banda. Sobre el concierto legendario que dieron en el Madison Square Garden. Sin embargo, el disco tuvo fuertes críticas. Debido al potente auge de las nuevas bandas de punk británicas. Considerando a la banda como obsoleta. ¿Qué? ¿Qué? Así que para 1977 la banda estaba lista para volver al escenario. Y se encontraban en una gira por América del Norte. Entonces Robert Plant recibiría una noticia que lo derrumbaría por completo. Su hijo Karak de 5 años había fallecido a causa de un virus estomacal. John Bonham se le acercó a abrazarlo y lloraron juntos. Robert Plant comenzó a cuestionar su continuidad en la banda. Pero Robert decidió continuar y entonces la banda volvió al estudio en 1978. Pero no sabían que estarían grabando su último disco. En esta época Jimmy Page y John Bonham se encontraban en un estado de adicción a la heroína y al alcohol. Siendo un problema para terminar el álbum. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Y este sería el único disco donde no figura Jimmy Page como autor. El 15 de agosto de 1979 sale la luz y Through the Outdoor, donde llegó All My Love. Tema que escribió Robert Plant en honor a su hijo fallecido Karak. El verdadero protagonista de este álbum fue John Paul John, quien escribió 6 de las 7 canciones. Mientras John Bonham cruzaba por un problema serio de alcoholismo. Ya en la gira del 79 se ve a un Led Zeppelin muy concentrado en la pista musical y no en la improvisación que normalmente era lo suyo. La banda estaba cruzando por un momento de madurez ya que estaban dejando a un lado sus excesos y enfocándose de manera profesional en la banda y en la gira. Fue considerada una de las únicas bandas capaces de llenar un estadio frente al fracaso comercial de las bandas punk rock surgidas en entonces. Pero como siempre parecía que una nube negra estaba sobre la banda, ya que tras cada desgracia le seguía otra. Y muchos culpan a Jimmy Page como el causante del declive de la banda a raíz de los gustos por el ocultismo y así llegamos a 1980. Led Zeppelin volvió las grandes giras europeas anunciando un tour. Pero todo se vendría abajo cuando el 25 de septiembre, John Bonham se encontraba en la mansión de Page después de abusar del vodka, se fue a dormir y en sueños vomitó, aspirando su propio vómito y ahogándose causándole la muerte. Aunque no se encontraron sustancias en su organismo, todos culparon el exceso desenfrenado del baterista. No me queda nada más que decir que larga vida a John Bonham. Hubo muchos rumores sobre un reemplazo, pero la banda anunció que era inútil continuar sin Bonzo, así que la disolución del grupo era inevitable. Y se rehusaron a seguir usando el nombre de Led Zeppelin, pero había un contrato de por medio donde estaban comprometidos a lanzar otro álbum. Aún así la banda se rehusó a continuar, entonces optaron por armar un LP con material descartado de anteriores discos de la banda y temas en directos que ya habían sido grabados y así nació Koda en 1982. Y ya. Y luego solo raras veces se les veía en el escenario, como en el Light 8 del 85 con un sonido hasta las patas, Page estaba hasta atrás en Y Robert Estaba afónico, luego se presentarían en una ocasión como Robert Plant y Jimmy Page hasta el 2007 que volvieron a retomar el nombre de Led Zeppelin en un legendario concierto y esta vez en la batería se encontraba el hijo de Bonzo, Jason Bonham. Aunque los miembros originales ya se veían medio percudidos, el sentimiento por escucharlos de nuevo era el mismo. Led Zeppelin es una de las tantas bandas que ha inspirado generación en generación. Hoy en día, muchos prueban sus guitarras tocando Star Wars to Heaven. La alquimia musical que tenía Led Zeppelin era algo que nacía desde el alma y algo así es muy poderoso. Quizás la banda estaba destinada a ser leyenda, quién sabe, pero ninguna banda se ha atrevido a tanto con respecto a la experimentación del sonido y aún así tener ese monstruoso éxito. Así que no me queda nada más que decir que larga vida a Led Zeppelin. ¿Cuál es tu canción favorita de Led Zeppelin? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Este video me costó bastante realizarlo y si llegaste hasta aquí apreciaría mucho que lo compartieras con tus amigos o en tu grupo, me estarías ayudando muchísimo banda. Recuerda que para más contenido rock suscríbete al canal y si quieres más contenido aún ya lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales, estamos lanzando datos de bandas muy seguido. Gracias a Eduardo Alarcón por ser un colaborador oficial de las historias del rock en Facebook, un fuerte saludo a la distancia. Recuerda que nos puedes apoyar en Patreon o como colaborador en Facebook, tu nombre aparecerá al final de cada video como patrocinador oficial de las historias del rock. Yo soy Dilber Ruiz Produce y nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho y larga vida al rock y a Led Zeppelin. Saludos a la distancia banda.